Mi nombre es Yoni Paul Ceballos Reyes, tengo 18 años, soy skater, me dicen chaparro. Tengo 6 años patinando, patino porque es un deporte bacán, que es muy extremo, así sientes cosas, así que haces un truco, te emociona, tiene muchas cosas que te hace ver así el skate, por eso me gusta mucho, por eso le pido así a la gente que practican, que sigan porque es un deporte bien, muy bacán, principalmente que es un deporte extremo que muchas personas no lo practican así. Mejor miren Manaví Extremo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí en la provincia de Manabí hemos podido ver durante todo el tiempo que ha habido una gran evolución del bodyboard siendo la provincia de Manabí y especialmente la ciudad de Mongra potencial número uno de lo que es bodyboard a nivel nacional y también a nivel internacional.